Nos alejamos del mundo antropocéntrico para entrar en una dimensión donde los objetos reinan sin pasado ni presente donde el reciclaje es un tesoro dentro del sueño de los pobres y un ologoro anticapitalista Me gusta venir a ver los cachorros a veces encontrar los tesoros Es una feria el mercado libre para todos Para mí las ferias son un vínculo que yo tenía con mi abuela porque mi abuela es muy cachorera ella me enseñó a cachorriar ella me enseñó a coleccionar ella me enseñó a apreciar lo estético lo que había, belleza en todo Soy una cazadora de tesoros un arqueólogo urbano recolectora de la basura el oráculo de la feria es certero siempre se puede encontrar lo que estás buscando y otras veces las cosas te encuentran a ti ¿crees que algún día me transforme en un objeto yo también? en mi próxima vida seré un cachorriado de la feria aquí todo lo que vota el rico lo reconoce el pobre ¿Quién es el traje? ¿Quién es el traje? ¿Quién es el traje? ¿Quién es el traje? Las horas de uno, lo que vota uno le sirve a otro es el tesoro de otra persona Lluviento no, pero haga, fío, haga, no haga yo igual trabajo en la feria porque me gusta Una abuela de 80 años llega a las 7 de la mañana trae dos, tres chalecos y se siente en la cuneta a esperar que alguien le compre una chaucha para poder comerse un pedazo de pan esa es la realidad de Chile esas son las famosas jubilaciones que le dan La feria alimenta todo el perraje y al perraje de medio pelo igual lo hay, claro lo alimentan Es que a veces se encuentran buenas cosas femeninas todo lo que al rico no le sirve al pobrecito La feria libre Tuna Bazaar Fleet Market Piojito Trash and Threshold Market Chukaguay Carbouguero Kirtpotorí Blue Markets Lopmagnat